Mentira 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 que me quieres mucho Es mentira No me quieres nada Mentira que me quieres mucho Es mentira No me quieres nada Sé que solo soy un capricho Que quieres verme Darte enamorado Y arriba Sabes que me gustas mucho Por eso Dices que me quieres ya Sabes que me gustas mucho Por eso Dices que me quieres ya Aunque me digas muchas veces Que me quieres Que me abraces y me beses Yo sé bien que no es verdad Aunque me digas que has soñado Muchas noches Que me abrazas y me besas Yo sé bien que no es verdad Mentira Que me quieres mucho Es mentira No me quieres nada Mentira Que me quieres mucho Es mentira No me quieres nada No me quieres nada Sé que solo soy un capricho Que quieres verme Te enamorado Y arriba Sabes que me gustas mucho Por eso Dices que me quieres ya Sabes que me quieres ya Sabes que me gustas mucho Sabes que me gustas mucho Por eso Dices que me quieres ya Mentira Aunque me digas muchas veces Que me quieres Y me abraces y me beses Yo sé bien que no es verdad Aunque me digas que has soñado Muchas noches Que me abrazas y me besas Yo sé bien que no es verdad Mentira Que me quieres mucho Es mentira No me quieres nada Mentira Que me quieres mucho Es mentira No me quieres nada Mentira Que me quieres mucho Es mentira No me quieres nada Mentira Que me quieres mucho Es mentira No me quieres nada